¡Hola! ¿Qué tal? Los saludo desde el Parque Principal de Andes, un punto de encuentro donde es usual ver a andinos y turistas reunirse aquí para disfrutar de una tertulia y por supuesto de un buen café. ¡Bienvenidos! El Parque Principal de Andes es amplio y concurrido, testigo de cientos de tertulias que se dan bajo la sombra de cuatro inmensos árboles que lo rodean y del aroma de un buen café. Andes o no Andes, siempre llegarás a Andes. Es un pueblo muy acogedor, amante de los visitantes. Este es el municipio con mayor producción de café. Desde cualquier punto se observan en las montañas los cafetales que abrazan este territorio. Desde la fundación de Andes hemos estado atados al tema y a la cultura cafetera. Digamos que Andes gira en torno a la caficultura y a todo lo que es el cultivo del café. Más de 10 marcas de café independientes y de exportación se producen y comercializan en este municipio. En Andes, 4.000 familias dependen del cultivo. Antes el café siempre se exportaba. Somos el mayor productor de café departamental, pero no consumíamos nuestro propio café. Eso era como una paradoja. Ahora empezamos a consumir y ya los caficultores saben a qué sabe su propio café y me parece que eso es muy importante. Sus calles son el escenario por donde aún transitan los buses escalera. Un medio de transporte lleno de colores y figuras decorados por los mismos andinos, declarados Patrimonio Inmaterial del Municipio en el año 2004. No solamente sirven como vehículos de transporte, sino que son bellas piezas decoradas, pintadas a mano que van transitando por nuestras vías. Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa. A Andes llegaron más o menos entre la década del 50 y 60 a partir de la apertura de vial hacia los corregimientos y veredas. Y desde entonces se ha instaurado como el medio de transporte donde no solamente se transportan las personas, sino también se transportan las cargas de los siete corregimientos y de las 63 veredas que tenemos en nuestro municipio. Mamá es la que te ha enseñado todo lo que eres. Por eso ven a San Diego, celebra con ella y participa por uno de los 25 bonos de un millón de pesos. Y uno de los mayores atractivos turísticos de Andes, sin lugar a dudas, son los murales que se ven al recorrer sus calles. Un municipio que busca llenarse de vida y de color al recorrer cada uno de sus rincones. A través del arte, calles, escaleras y muros comienzan a contar la historia y dan cuenta de la identidad de este municipio. Que sea nuestro patrimonio contado a través de expresiones artísticas y a través de eso queremos llenar a todo el municipio. Uno de los proyectos es recuperar sus escaleras llenándolas de color. Estamos en zona montañosa y por lo tanto la expansión del municipio siempre se hace en pendientes. Y eso ha hecho que durante los años las vías de acceso para los diferentes barrios sean a través de escalas. La idea es que se vuelva no solamente un centro o un flujo peatonal, sino que sea también arte, que podamos recuperar todos esos espacios. En este espacio, la ciudad de La Mauro, Aramburo, Restrepo, los andinos viven el arte y la cultura. Se concentran precisamente todas estas expresiones y desde allí queremos llegarle a toda la comunidad con diferentes apuestas. Los manjares como este, llamado postre de primera comunión, hacen parte de las delicias que se disfrutan en Andes. Y esta es la bebida tradicional del municipio, llamada mataburro, creada hace más de 50 años. Se llama mataburro porque el señor llegaba a la tienda y él mantenía panela quebrada y la disolvía en agua, lo que llamamos la guamiel, que le dan a las bestias, a las vacas. Y los jovencitos, los estudiantes, como mantenían tomando ese jarabe con agua, le decían, don Mateo, dame un mataburro de esos que usted vende aquí. Y se volvió popular el nombre, se volvió tradicional. Una bebida refrescante hecha con miel de panela, arroz y clavos de canela. Es de mucho alimento, eso sabe a natilla, a natilla líquida. Y entonces los niños y los jóvenes y los adultos los acompañan mucho con el buñuelo. Entonces la natilla con el buñuelo es un complemento alimenticio muy rico. Su preparación es muy sencilla, el producto se mezcla con leche y listo. Es muy poquitico porque esto es un endulzante. Mire que tan poquitico, esto es un endulzante y esto es leche sola. Andes, un municipio que guarda en sus calles, sus balcones y su gente la historia de la grandeza y la pujanza de Antioquia. Y hoy despido el momento más dulce de las noticias, no solo antojándolos de las delicias de esta región, sino también de este paisaje que me acompaña a mis espaldas. Una postal verde que definitivamente da cuenta de las montañas que rodean ese municipio del suroeste antioqueño. Que tengan una feliz tarde, yo me quedo aquí deleitándome con ese postre. Chao.